¿Qué es la Defensoría en las Villas de la Ciudad de Buenos Aires? La verdad que estamos muy contentos de esta apertura del primer espacio, del primer lugar de la Defensoría en las Villas de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es un paso importante porque cuando el Estado está presente a través de algún organismo, reconoce ciudadanía, reconoce derechos en los vecinos y vecinas de estos barrios. La verdad que estamos muy felices y esperemos trabajar en conjunto para el bien común, para el bien de los vecinos y para integrar estos barrios al todo de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias. Gracias.